Me voy a lavar las manos, pero me acuerdo que no tengo pileta y tampoco más Buenas gente, ¿qué tal están? Yo soy Anne y bienvenidos a otro History Time En donde les voy a contar aquella vez a final del año 2020 en el que perdí literalmente un dedo Perdí un pedazo de dedo muy importante en mi mano hábil, en la mano con la que dibujo Y para quienes no me conocen, hola, me presento, me llamo Anne en internet Y soy una persona que dibuja, que genera ingresos a partir de dibujar Y de paso también sube videos y les cuenta cosas útiles como pueden ser encargos Y otras veces como pueden ser History Times de cosas que no deberían hacer para no terminar como yo Y esta vez es qué es lo que no tienen que hacer para no perder un dedo, ¿bien? Ok, empecemos con el History Time y realmente no sé hasta dónde remontar Esto ocurrió en 2020, estamos a 2021 cuando este video se está grabando Así que claro, ya ha pasado medio año, un año quizás, ya en unos meses desde que pasó ese fatídico evento Yo durante todo el año pasado comencé con esto de las comisiones, los dibujos por encargo Una persona me paga a cambio de que yo le dibuje algo digitalmente En ese momento yo tenía una toaleta de mesa, mediana y tal, y me la pasaba dibujando Yo soy zurda, ¿y cómo decirles esto? Aunque ustedes me digan que dibujo bien, agarro de una forma pésima el lápiz No sé cuál es la verdadera forma en la que se tiene que agarrar un lápiz, ni siquiera un lápiz digital Un lápiz normal, porque cada vez que yo termino de escribir siquiera Dios mío, cómo se nota el braille detrás que hay por toda la presión que yo hago Así que claro, uno de los principales defectos que yo tengo al momento de tener que agarrar algo para escribir o dibujar Es que hago muchísima presión Y no solo presión en contra del papel o de la tableta con la que estoy dibujando Sino que también al mismo tiempo, también estoy muy tensa Esto también contribuye a que, obviamente que no, tenga calambres o que se me tensen mucho los tendones o los músculos de las manos Y para rematar, el tercer defecto que yo tengo al momento de agarrar algo, lo que sea Es que si le sumamos la presión con la que hago, con la tensión con la que porto en esa mano Al mismo tiempo suelo apretar bastante fuerte lo que sea que tenga en mano Sé que lo pueden sacar fuera de contexto, no me importa mucho Pero, ¿esto qué pasa? Cuando no tengo bien cortadas las uñas, esto también significa que me terminan marcando las uñas en lo que es la palma Y dándoles un poco de contexto en mi forma súper ortopédica de cómo dibujar y escribir Y se podrán dar una idea de que si yo estoy durante varias horas dibujando Y no solo eso, estar durante varias horas dibujando un día Y luego el día siguiente seguir haciéndolo Y luego, quizás no el tercer día, pero de aquí a dos días después vuelvo a hacer lo mismo Y no solo unos días de una semana, sino todas las semanas, de todos los meses Así durante ocho meses pasó que cuando llegó septiembre del 2020 Me desperté con una porosidad en mi dedo índice izquierdo Para quienes no saben, soy zurda Pero claro, era un poco raro decir Oh, ¿por qué justo en mi mano hábil y no en la derecha se me apareció una porosidad? De seguro no debe ser nada Pensé yo y seguí con lo mío Seguí aceptando encargos, seguía dibujando Me molestaba un poco, pero no lo suficiente para decir No, Chango, no puedo hacer nada Porque obviamente el tiempo es dinero Y obviamente que seguí aceptando comisiones por las que me pagaban Porque creo que en ese momento ya tenía claro Que quería comprarme una tableta pantalla Así que digo, no, no, Chango, se acerca el Black Friday Era septiembre, faltaban octubre, noviembre, dos meses para el Black Friday Y digo, tengo que tener toda la plata necesaria para no solo costear la tableta Sino también el envío y los impuestos Tengo también todo un video hablando de esa aventura bizarra Que fue comprar la tableta Pero claro, antes de eso yo estaba a full Aceptando encargos de gente por Facebook, por Twitter, por Instagram Para conseguir el dinero para comprarme la tableta Si quieren saber cómo terminó eso Viene en el video este de comprando cosas del exterior de Argentina Voy viendo al history time de acá Tenía algo en mi dedo que era curioso, era poroso Era un poco molesto, pero no lo suficiente Y yo seguí Vieron pasando las semanas y veía que esa porosidad ya estaba tomando color Un color amarillo Y no solo eso, sino que se empezó a hacer un poco más grande Y aún más molesto Hasta que se vuelve una molestia Entonces le pregunto a mi mamá ¿Qué es esto? Mami ayuda Y no sabía la respuesta Me dijo ponerte unas cremitas Me puse unas cremas No hacían efecto, seguía igual Y no empeoraba, pero era como A ver, que ya me está molestando el hecho de que de 10 dedos Uno y justo un hábil para tener que dibujar Ya se está volviendo una molestia Siguieron pasando los días Seguía empeorando un poco Más que empeorando Se volvía cada vez más molesto A todo de esto yo tengo varios familiares En distintos campos Que me ayudan de tanto en tanto En cosas que yo no sé Tuve que acudir a mi tía Que está estudiando algo de medicina No sé cuál No entro en detalles Pero claro, era como Oye, tú que estudias Quizás, no sé Estudiaste en alguna materia Dermatología ¿Qué me está pasando en la punta de la piel de mi dedo? Tengo miedo a este punto Cuestión de que lo ve Lo examina Y dice Creo que es un cacho Y yo me quedé ¿Cómo es que un cacho te sale en el dedo? Yo, porque no salgo Y no hago ejercicio Pero para que todos estemos en el mismo nivel de contexto Un cacho No tiene que tener necesariamente una enfermedad Para surgir Así que claro Era un poco bastante lógico pensar Ah, de seguro es un cacho Porque de paso Es un conjunto de piel muerta Que se puede producir Por distintas razones Como puede ser alguna actividad física Que requiera mucha fricción en la mano O en mi caso Claro, el estar dibujando Mucho, mucho, mucho tiempo Y me suda bastante la mano Ah, se me olvidó decir eso Soy de ese team En donde viene las manos sudorosas As fuck Con cualquier cosa que agarra Sí, qué bien Entonces claro Por varias razones y más Mi tía concluyó Cuando tienes un cacho Pásate una piedra pomes Y esta piedra pomes Cuando tú la rayas Contra una callosidad Desaparece O más que nunca Es como una lija Pero no una lija Que te va a terminar dañando la piel Sino que es una lija Que simplemente Raspándola contra la callosidad Te quita esa parte Y de paso No lastima la piel Así que claro Procedí a lijarme La puntita del dedo índice Con una piedra pomes Que teníamos De hace muchos años Y que creo Que también tenía polvo Así que eso No sumó al hecho De que cuando me pasé La piedra pomes Digo Bueno Me salió un poco De esta piel muerta Pero me sigue doliendo Bastante el dedo Se había cortado Lo que vamos a decir Es la montanita Del callo Pero me seguía incomodando Y a la semana siguiente A todo lo que estaba pasando Yo seguía aceptando encargos Pero claro Pasadas unas semanas Se volvió a armar Ese callo Y yo digo Ok La piedra pomes No está funcionando Y ya me está irritando Demasiado esto Uno pensaría Bueno Vamos a intentar Ir a una farmacia Preguntar por unas cremas Y tal Yo No, no, no Agarré Literalmente la lija Del cortaúñas Y me Estaba tan desesperada Es que ya Ya me estaba Me estaba desesperando Y agarré la lija Y me puse En misión De erradicar Ese pedazo De piel poroso En mi dedo Y no quería dejar nada O sea Ya no me importaba Si estaba sangrando Porque ya me estaba Desesperando A ese nivel de incomodidad Que me estaba generando Este callo Digo quiero Quiero matarlo Entonces claro Con toda la furia Me raspé Bastante lo que es La punta del dedo Hasta que llegó un punto En que empecé a sangrar Pero no me importaba Porque decía Es que ya erradiqué Todo este pedazo de piel Que me está molestando Me voy a poner unas cremitas Me voy a poner agua Voy a intentar desinfectarlo Con el poco conocimiento De hermatólogo que tengo De seguro Despierto mañana Y esto es Historia acabada Cuestión de que no Cuestión de que no Tipo Desperté a la mañana Y obviamente Eso se infectó De una manera Que no se imaginan No Horrendo Horrendo O sea Como obviamente Empecé a sangrar Se generaron costras Pero no No la típica costra Que ustedes imaginan Sino que Imagínense que era Pedazos de piel muerta Blanca Combinados con sangre Que se habían endurecido Y que ya eran color negro Así que claro Era una mezcla Súper asquerosa Diminuta En mi punta del dedo Índice Que era un mosaico Entre piel muerta Blanca y costras No era algo muy bonito De ver Y ustedes piensan Que eso ya es Lo suficientemente Desagradable Visualmente Lo es Toda la gente que me veía Era como Te puedes poner algo Para que no nos dé asco Tu mano Y era como Si lo hago Lo voy a empeorar No porque sea experta Sino porque Si me pongo algo Voy a empezar a sudar Eso sé que lo voy a terminar Empeorando Porque aunque yo tenga las costras Me seguía ardiendo Por dentro Había como partes Que no habían cicatrizado bien Así que claro Si yo me ponía una curita Que era todo lo que me decían Ponete una curita Para que no te siga doliendo No funcionaba Porque todo lo que hacía contacto Me terminaba ardiendo Me terminaba doliendo Una curita quizás Era como que bueno Tocando las cosas No hay tanto contacto directo Pero es que seguía siendo Bastante molesto Ahora Imagínense estar en ese estado Con su dedo índice Ya sea izquierdo o derecha En donde claro Está bastante sensible Está bastante incómodo El tocar cualquier cosa El mínimo contacto Con el que tú hacías Con algo con tu dedo índice Ya era para morderte el labio Al menos así era Como yo reaccionaba Porque digo Esto no me lo estoy aguantando De la buena forma Así que claro En ese estado Yo tenía que seguir Hablando con los clientes A través de mensajes directos Ahí tipiando Como la buena Millennial que soy A mí no se me pasaba La idea de que Quizás es porque Estoy forzando la mano Bueno no tengo Nada mejor que hacer Voy a seguir Aceptando encargos Porque ese también era O sea estaba también En un mambo existencial A finales de año Como a todos nos pasa En mi caso era como Bueno he aceptado Muchos encargos Alrededor de todo este año Podría parar acá Porque creo que ya Tengo la plata suficiente Para comprarme la tableta Pero si no hago encargos ¿Qué otra cosa Podría estar haciendo? Claro podría estar Haciendo videos Pero eso tampoco Me lleva toda una semana Entera completarlos Y bueno era como Aunque quisiese Dejar los encargos Estaría bastante aburrido Así que seguí Aceptando encargos Era más un estado De trance En donde simplemente Avanzo Hago encargos Y tampoco es que Me detengo mucho A pensar en Si es necesario hacerlo Aparte es dinero Así que digo Bueno si hago algo Y de paso me da dinero ¿Por qué no hacerlo? ¿Me explico? Así que claro Si uno está escuchando Este story time Y está pensando Y boluda ¿Por qué no dejaste De aceptar encargos? Que al ser algo Que tienes que estar dibujando Durante muchas horas Eso no estaría No sé quizás Empeorando tu dedo Aunque en el fondo Si sabía que El estado de mi dedo Estaba empeorando Por los encargos Tampoco podía parar Ya está Ya está Esa Ann Ya desde el pasado Si quieren puta anda a ella No a mí Yo estoy contando Lo que hizo esa pelotuda Guatión Siguieron pasando los días Siguieron pasando las semanas Ese dedo Seguía empeorando Y lo siento Cada vez aún peor Y obviamente La que padecía De esa horrosidad No creo que exista esa palabra Lo que tenía esa cosa Porque literalmente Esa cosa ya empezaba A tomar vida en mi dedo Ya se volvió insufrible Ya se volvió insoportable ¿Y qué pasa? En cualquier país Digamos que la salud Es algo siempre muy especial Sobre todo Cuando tenemos que hablar Monetariamente Y aparte Como es el año pasado Es el 2020 En donde había explotado Esto del COVID Era el primer año de COVID Era como Si no es necesario Ir a atención médica No lo hagas Porque te estás exponiendo A bastante riesgo De agarrarte el bicho del COVID Así que claro Yo aunque estaba bastante incómoda Y mi mamá también lo veía Era como que decíamos Si realmente no es necesario Bancatela Que de seguro Se te pasa sola Sí, muy mal gente O sea, sí, Rekki Si ustedes consideran Que necesitan atención médica Y eso es lo que no pueden solucionar Ustedes Vayan a atención médica Es lo que les voy a sacar Ahora mismo De esta story time De esta moraleja Que es eso Si necesitan ayuda Vayan a conseguir ayuda Y cuando fue El punto de inflexión En donde dije Creo que sí necesito Ir a que me revisen el dedo Fue cuando Muy cortito lo voy a contar Me fui a la casa de una amiga La pasamos re bien Porque claro Yo digo Me está molestando tanto este dedo Y me está tanto molestando El hecho de estar haciendo encargos Y que me duele tanto el dedo Que me voy a tomar unos días Me voy a ir a la casa de una amiga Pasarla de panas Y distraerme de la vida Y sobre todo de mi dedo Así que claro Estuve súper tranquila La pasé bastante bien Hasta que tuve que poner A cargar mi celular Y mi amiga me dijo Sí, de seguro Ponelo a cargar En el enchufe Que está detrás De una De la mesa De escritorio De su pieza Entonces Era como que Estaba en una posición Un poco estrecha No podía simplemente Encajar el cargador De un solo saque Así que claro Tuve que primero Desenchufar la lámpara Que estaba conectada Intento tirar Pero como era estrecho No salía fácil Así que Soy impaciente No sé si se notó Pero en ese momento Surgió mi parte más impaciente Y digo Qué envole boludo Está súper estrecho esto O sea Hago un saque Que golpea directamente La mesa de luz Golpea directamente La espalda de la mesa de luz Con mi mano Y no sé cómo hice Pero la parte Que recibió el impacto No fue No fue la parte De mi palma De mi mano Sino que fue La otra parte La que apunta al pulgar Y también estaba Mi dedo índice Y concha de la lora Cómo quería putear En ese momento Pero como era una invitada Tenía que comportarme Y guardármelo adentro Obviamente se me saltó Una lágrima No voy a mentir Y mi amiga me dijo Bro estás bien Y yo dije No Teniendo la lágrima En el ojo No No la solté Pero la tenía ahí Digo Volviendo a mi casa Voy a pedir un turno En un dermatólogo Pero ya Claro Pasaron los días Después de ese fatídico accidente Literalmente ya llegaba A un punto En donde quería cortarme el dedo Yo ya estaba pensando Mira si me tengo que cortar el dedo Para terminar este sufrimiento La verdad que lo estoy considerando Bastante Que es Total Que es perder justo el dedo índice Que es el que te sirve para dibujar Por un lado Consideraba el cortármelo Por otro lado Pensaba Creo que no está tan bien la idea Y claro A este punto Ya había reservado el turno Por suerte Ya a finales del año Noviembre y tal Claro Encima Ustedes imagínense el 2020 Era imposible conseguir turno A no ser que fuese semanas después Desde que lo pides Es decir Entre que cuando por fin me decidí A pedir lo que es cuando Ya tengo Ya tengo insoportable el dedo Ahora que tengo que esperar Otras dos semanas y medias más Para que recién me lo revisen Es que yo voy a matar a alguien ahora mismo Cuestión de que Como amablemente ella escuchó Mi pedido de auxilio La señora que me estaba atendiendo Para reservar el turno Me dijo Creo que Si tanto te duele Podemos pedir un turno virtual Me llega la notificación Me llega el mensaje por Whatsapp De que mira Este día Vamos a quedar por llamada de Whatsapp Y vamos a ver tu dedo Llega el día de la llamada de Whatsapp Cuestión de que dijo Hola Soy la dermatóloga esta Vamos a ver tu dedo Cuestión de que con Obviamente La calidad HD Que tiene una llamada de Whatsapp Dijo Ok Intenta mover un poco tu dedo Intenta moverlo el otro ¿Cómo sientes tu dedo? ¿Cómo sientes esto? Bueno Esto Me duele mucho Tengo ganas de cortarme el dedo Literalmente Y dijo Sabes que no sabría decirte Que es lo que tienes Intentemos verlo en persona Bien Te voy a reservar un turno De aquí a una semana Si yo estaba como la concha Boludo Cuestión Pasaron los días Creo que pasó una semana Después de eso Y fui al centro médico Tuve que estar Ese día Uy Que día perdido que tuve Porque fue despertarme A la mañana A hacer unas cosas Creo que seguía haciendo encargos Como no Y cuando ya por fin Era hora de salir A ir al centro médico Y estar en la sala de espera Estuve toda la tarde Terminó anocheciendo Hasta que por fin La dermatóloga se despejó Encima ni siquiera Como que estaba despejada Era como No, no Que los otros cancelaron Pero no lo podemos pasar Porque hay que respetar Protocolos de COVID Me cago en el bicho shot O sea Literalmente Si el bicho Si el bicho del COVID Me agarraba Incluso lo prefería Que me hubiese agarrado Esa cosa Que se me agarró en el dedo Así que claro Aquí yo ya estoy dando Un pequeño spoiler De que un bicho Se metió al dedo Que es el causante De todo este story time Porque cuando por fin Me dieron el turno Es más Creo que subí historias de Instagram Y estuve hablando con gente Porque estaba súper aburrido Todas esas horas Y no tenía internet No había señal buena Más allá de eso Cuando por fin Me hace pasar La dermatóloga Me revisa el dedo Con todos los guantes y tal Porque la verdad Que era como Sí Ahora que lo veo más de cerca Y ahora veo que tu uña Ya casi se está despegando Del relieve Que está agarrando En tu dedo Y dice Creo que tienes una verruga Y ya estaba como Ok Es una verruga Eso tiene mucho más sentido ¿Por qué mi tía Que está estudiando medicina Me dijo que era un puto callo? Cuestión de que Aparte de que digo Creo que es una verruga Pero quiero que me digas Tus síntomas O qué es lo que estuviste haciendo Para que haya llegado A ese nivel El horror que tiene Esta verruga Que ahora es una verruga Bueno Cuestión Les expliqué Que esto comenzó Como les estuve contando Al comienzo A partir de septiembre Me surgió algo por oso amarillo Que era como piel muerta Empezó a ganar terreno En la punta de mi dedo Mira Me lo intenté lijar Me lo intenté poner cremitas Pero a todo lo que ha pasado No le di ningún descanso de mi mano Todo el tiempo He estado He estado con la computadora He estado Tomando apuntes Porque todo esto es virtual Ahora De nuevo Todo esto es Primero año de COVID En donde todo se tenía que hacer De manera virtual Con una computadora Con un teclado Al frente Y claro Intenten escribir Algo en la caja de comentarios Al final de este video Sin el dedo índice Les juro que se vuelve Muy ortopédico Y en ese momento Se cansen Y vuelven a usar el índice Es una reacción natural Y llevas toda tu vida Usando los 10 dedos Que de repente Pierdas uno Y que sea El índice Como puede ser Es como una reacción natural El seguir tratando De seguir utilizando El índice Hola gente Me acabo de dar cuenta Que el video Me está quedando Demasiado largo Así que les haré un favor Y voy a dividir Este video En dos partes Tendrán la segunda parte De esta maravillosa historia La siguiente semana El viernes Así que activen la campanita Porque quizás YouTube Les dice que Quizás no está tan interesante Saber si esta mina Terminó perdiendo el dedo Y realmente nunca lo recuperó O quizás sí lo recuperó Eso lo sabremos La siguiente semana Así que Si quieren que salga El miércoles Dejen en los comentarios Con o sin contexto Miércoles Y yo les daré corazón Y también de paso Entenderé que lo quieren Obviamente Ese día Así que cuídense gente Nos vemos en el siguiente video Y adiós